¡Gol! ¡Gol extraordinario! ¡Un golazo de categoría! Y ese gol eleva la ventaja en el marcador. ...con tu sabiduría futbolística. ¡Esto es un mano a mano! ¡Intento el disparo! ¡Gol! ¡Adentro! ¡Y esto ya despega! Pues seguro que no podía imaginar su inicio mejor, ¿eh? Poco, pues tampoco. ¡Circi! ¡Circi! ¡Gol! ¡Pero qué golazo, señores! ¡Menudo toque de calidad! La diferencia se reduce a un gol. ¡Atención, que está en zona de... ¡Y dispara! ¡Y el rebote! ¡Gol! ¡Suma! ¡Y sigue! ¡Consiguen volver a marcar en cuestión de minutos! ¡Ya se han aprovechado! ¡Parece un buen balón! ¡Y la juega al hueco! ¡Menudo disparo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol del Manchester United! Y con eso, se culmina la remontada. ¡Increíble! ¡Y más importante! ¡Lleva la pasión! ¡Gol! ¡Adentro! ¡Y esto ya! Yo creo que no lo ha hecho bien, Carlos. ¡Y dispara! ¡Gol! ¡Y acaba en la red! El paseo lleva a sus pies tras una carrera muy inteligente, la defensa se quedó estupefacta. ¡Abre el campo! Movimiento muy inteligente. ¡Dispara! ¡Gol, gol, gol! ¡Qué maravilla de Bellingham! Inglaterra no se ha rendido y ha conseguido su objetivo. Bueno, primero, este tipo de balones son siempre difíciles para el portero. ¡Gol, gol, gol, gol! La expectación crece. Los decibelios van en aumento desde las gradas. ¡Oportunidad! ¡Gol, gol, gol! ¡Y miren quién ha marcado! ¡La estrella ya ha dejado su impronta! ¡Alexander Arnold! ¡Intenta el remate! ¡Estás! ¡Se aprovechan el remate! ¡Gol! ¡Acaba de marcar! ¡Fíltaro! ¡Fíltaro! ¡Intenta colarla! ¡Valdeca, cabeza! ¡Gol, gol, gol! ¡Un golazo en toda regla! ¡Fíltaro! ¡Fíltaro con el corazón de la defensa! Cuando juega en esa posición, es como si detuviera el tiempo e hiciera lo que le da la gana con la pelota. ¡Bosca el disparo! ¡Pisonadora! Y espera, que todavía pueden caer más ¡Le pega! ¡Gol! ¡Acaba de marcar! Sí, siguen así La goleada puede ser escandalosa ¡Acaba de hacer una obra de arte! ¡Es un Portugal! ¡Todavía nece! ¡Decay! ¡Gol! ¡Parece que sale de esa! ¡Cucurella! ¡Y la cuelga! ¡Se le va buscando el remate! ¡Gol! ¡La diferencia es abismal! ¡Se los están merendando! ¡Hay que tener la sangre muy fría bajo ese marcanismo! Bruno Fernández ¡Echa la vista a la banda! ¡Cómo acaricia el balón! ¡Aquí va un centro! ¡Dispara! ¡Gol! ¡Golazo de Bruno Fernández! ¡Golazo de Bruno Fernández! ¡Como él! ¡Pura clase! ¡Chuta! ¡Golazo de Bruno Fernández! ¡Adentro! ¡Otro golito! En los primeros 10 minutos de juego Lo que les da una ventaja de 1-0 ¡Está solo! ¡Y con espacio! ¡Y con espacio! ¡Y con espacio! ¡Gol! 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 ¡Qué genialidad de gol!